Encima encontró a otra nueva víctima y se burla, se sigue burlando de la marcha que tuvimos este sábado 13 de agosto. Vamos a ver. De luna de miel. Estas imágenes son las vacaciones de ensueño del agresor de Lady Guillén, Ronnie García, el día de la marcha de Ni Una Menos. Mientras miles de mujeres indignadas lloraban por justicia en las calles de Lima, este posteaba en su cuenta de Facebook, quizá a modo desafiante, lo bien que le pasaba junto a su nueva pareja. Simplemente feliz. Hoy fue un gran día. Quiero compartir con todas las grandes amistades y personas que me brindan sus buenos deseos. Les mando un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones. Mañana más fotos. En besos, jabachos, disfrutando de su nueva víctima en Piura, Ronnie García, le hizo frente de esta manera al dolor de Lady Guillén, quien según este, atentan contra su felicidad, como para no creerlo. ¿Qué puedo hacer? Mi felicidad es la infelicidad de otros. Yo vivo y duermo tranquilo, porque en mi corazón vive Dios. Por eso puedo tener paz. Posdata. Hablan del maltrato a la mujer y yo me pregunto, ¿dónde queda el maltrato psicológico a mi señora madre, a mi abuela, a mi hija, a mis tías, a mi enamorada? ¿Acaso ellas no son mujeres? Todo se lo dejo a mi todopoderoso Dios. Bendiciones a todos. ¿Y cuando sales a la calle? ¿Qué es lo que te dice la gente? Pegalón. Estoy completamente seguro de que tú te haces una pregunta. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Regresarán de acá una semana? ¿Lo harán por publicidad? Carla Zolf es la nueva parejita de Ronnie. Aquella que lo respalda en redes sociales como un hombre nuevo. Imposible de tocarle un solo pelo a una mujer. Una escena muy similar a la que veíamos en Lady antes de su ida. Yo no he sido golpeada. Que esa foto no existe. Yo estoy completamente bien. Yo no estoy loca. ¿Esa fotografía no existe? Está manipulada. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Está manipulada. Ya se la ganó ya. ¿A ti también te ganó ya? No, a mí no. Se la ha pegado. ¿Tú crees que se la ha pegado? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Ese germón puede. Tiene miedo perder, seguro. De todas las fechas que este pudo pensar para vacacionar, eligió el día de la marcha. Y por si fuera poco, amó de burla, llenó de imágenes sus redes sociales, para que a todos les quede claro que gracias a las autoridades, este goza rico y sabroso. Hay gente que cree que me ha callado solo porque no respondo a sus provocaciones. Pero yo digo, donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Seguimos disfrutando de la paz y el amor. Lluvia de bendiciones. La psicoterapeuta Lisbeth Cueva analizó al nuevo Ronnie. En el caso del agresor, queda en una situación bastante complicada. Porque si bien es cierto, un agresor puede mejorar, puede rehabilitarse, por así decirlo. Puede hacerlo, pero es un cambio a largo plazo. Un agresor, para poder darnos cuenta que realmente ha cambiado, ha mejorado, lo primero que debe demostrar es esa sencillez y humildad y reconocer lo que en algún momento fue. Una señal de que todavía, de repente, hay cosas que mejorar es al agresor que a pesar que ha pasado el tiempo, todavía sigue a la defensiva. Es como que no quiere todavía que lo señalen como agresor. Aquel que no acepta que tiene un problema es aquel que todavía no ha mejorado o superado ese momento. En otras palabras, con lo que leemos en sus publicaciones, este todavía no asume. Por ende, no le sorprenda nada que el monstruo regrese. En fin, mejor escuchemos al Dr. Tudela sobre su condición con la justicia. Al margen de la apelación, basta de que él infrinca las normas y las reglas de conducta para que la sala inmediatamente emite una resolución, bueno, previo a percibimiento, una resolución, y regrese nuevamente al lugar donde estaba antes. Y regrese nuevamente al lugar donde estaba antes. Cuando decidí entregar mi vida por completo a Dios, desde ese momento todo es felicidad en nuestras vidas, juntos por siempre, Carla Zolf. Seguimos disfrutando de nuestra luna de miel. Bueno, y usted se preguntará cómo puede ser posible o de qué planeta es esta mujer que ahora se luce a su lado en las fotografías. Ahora me están escribiendo en las redes sociales, no sé qué tan cierto sea, de que ahora él se ha vuelto religioso y que incluso ya se casó con esta chica. Es su esposa. Es su esposa. Bueno, pero también sigue llegando información que dice que esta chica no estaría muy bien psicológicamente y hay personas de su entorno que están mandando mensajes diciendo que ella tiene algunos problemas y que ha tenido problemas antes y que no estaría muy bien y que por eso sería pareja de él. Si es que ya se habían casado, no me vayas a decir que ellos escogieron o él escogió el día de la marcha para irse en el de miel. Sería lo más absurdo e ilógico del mundo. Perdón, pero otra cosa. Yo creo que si él en todo caso se volvió religioso, que podríamos darle el beneficio y la duda de que quiera cambiar. Lo primero que ha debido hacer es realmente reconocer su falta y disculparse. ¿Pero qué va a reconocer si se está poniendo ahí? Bueno, para los que creen que me han callado, de la inteligencia, no sé qué. Maltratan a su mamá. Lady Guillén sería la quinta mujer que la ha golpeado. ¿De la misma manera? Así es. Con el mismo modo. Yo no sé cómo está vivo. Perdón. No, y esta... Se me salió lo de las novelas. Yo me saldría de personaje de la novela, sí. Y su actual esposa, si es que pasase por lo mismo, ya sería que seis. La sexta. O sea, ¿cuántas tienen que pasar por ahí para que la gente se dé cuenta? Para empezar, las autoridades que el tipo no puede estar suelto y las mujeres que no se pueden meter con algo así. Ahora, nos viene llegando bastante información del tema de esta chica. No sé cuál es exactamente su nombre, pero ya hay varios mensajes que dice que es una chica que ha tenido problemas con su familia, que se fue de su casa. Entonces, no sé qué tan cierto sea, pero le quiero pedirle al público que nos manden la información. Arroba Yasmín Pinedo, por favor, para saber exactamente cómo podemos entender cómo una chica así puede estar con un tipo como Ronnie. Se llama Carla Solft. Carla Solft. Bueno, ojalá nos pueda llegar más información para tratar de entender cómo puede ser posible que se luzca con un tipo que ha, no maltratado a una, sino a cinco mujeres de la misma manera. Cinco mujeres. Bueno, vamos a ver...